El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Para todos los televidentes que están con nosotros en Impacto. ¿Por dónde nos está viendo? Más grandecito la barra, por favor. Por Televisión Ciudadana, triple W, canal Televisión Ciudadana. Es donde usted nos puede ver en vivo y en directo todos los días de 9 a 10 de la noche y compartir ese enlace con su familia. Así que le borrame este ya para que definitivamente no vuelva a salir más y ponen el nuevo para que mejor sacamos con ese. Arrancamos porque tenemos mucha información. ¿Cómo fue que en Barranca Bermeja capturaron a uno de los 40 sujetos más buscados? Caramba, se me olvidó bajar el volumen al celular. 40 sujetos más buscados de Antioquia, 40 de los más peligrosos delincuentes. Un sujeto que tenía órdenes de captura, inclusive circular roja de la Interpol, órdenes de captura internacional, alias Arcadio, que fue capturado en Barranca Bermeja. Este sujeto es Arcadio Jesús Ospina, 35 años, requerido por un juzgado de Medellín por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y desplazamiento forzado. En el momento de ser requerido por las unidades policiales, presentó una cédula de ciudadanía a nombre de otra persona, de allí que fue necesario trasladar al dactiloscopista para que pudiéramos corroborar plenamente su identidad. Alias Arcadio se encontraba en la lista de los 40 más buscados en Medellín y presenta una circular azul de la Interpol. Antes se denominaba banda criminal de Urabá o popularmente conocido como los urabeños. Se denomina a partir de hace un tiempo, de acuerdo a las disposiciones presidenciales y ministeriales y de la Dirección General de la Policía, como clan narcotraficante Úsuga. Este es un importante golpe a las bandas criminales del Magdalena Medio, dedicadas al servicio del narcotráfico. Bien, bien por esa captura de todos esos delincuentes que quieren refugiarse aquí como si nada, tranquilamente, bien. Bien por la policía, 40 de los más peligrosos delincuentes, está indicado de asesinato, robo, extorsión, mejor dicho, un tipo que no comete más delitos porque es que no existen los otros delitos. Vamos a comprar los cerrajes para las motos en Armopars. Y después nos vamos a comer una deliciosa pizza de Megapizza como la que hoy nos comimos aquí en Impacto. Nos la mandaron de Megapizza a los Rosales y también de Megapizza del Mutis. Pero la protección para las motos, las maletas de aluminio, para ahora que vayamos a viajar al encuentro de salida en zona de Medellín, las conseguimos en Armopars. Armopars, tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopars, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopars, herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en Impacto, deliciosa Megapizza. Hoy Armando, Juan Casanova, Angélica, Álvaro Angarita y todos comimos de Megapizza. Una deliciosa pizza mexicana. ¡Ah, qué delicia! Los operativos contra los arandrecitos, la isla que se desarrollaron, querían desarrollar anoche, generaron desórdenes. Pero antes de ir a eso, vamos a saludar a los amigos que nos están viendo de una mensajería que se llama Envimas, Mensajería y Domicilios. A todos los muchachos de la mensajería que a esta hora nos están viendo, saludo motero. Saludo motero para Sergio Andrés Pedraza, que nos trajo la pizza de Megapizza. Y a sus papitos en Asturias 2, Henry Pedraza y la señora Eddy, que nos están viendo. Saludo motero. También saludo motero para la discoteca, a todos los trabajadores de la discoteca, a los cantores en la zona rosa. Para Yasmín Martínez, hija de mi amigo Fernando Martínez, Fercho, de la casa de Fercho, que también nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludo motero para todos ellos. Para Carlos Martínez también, que a esta hora nos están viendo. Muchas gracias. Ahora sí, anoche la policía fiscal y aduanera y la policía del ESMAD rodearon, cerraron todas las cuadras alrededor de San Andresito la isla. Impidieron el plazo de la gente en un operativo sorpresa. No estuvo bien planificado el operativo. Además, supuestamente iban, dice, contra el contrabando. Pero uno dice, contra el contrabando. Si los de San Andresito, hasta donde yo sé, ya están pagando impuestos. Hace mucho tiempo los legalizaron. Y ahora están como una cooperativa, como un centro comercial. No como un antro donde venden contrabando. Además, si quieren combatir el contrabando, señor comandante, la policía fiscal y aduanera, en Bucaramanga, en el centro de Bucaramanga, por los alrededores del centro comercial de Los Paisas, hay edificios completos donde descargan contenedores completos de contrabando. Los que están acabando la industria de la confección en Bucaramanga. Los que están acabando con la industria de calzado, porque llega ropa, calzado de China, cachivaches y de todo de China. Pero es por cantidades, por miles de millones de pesos. Muchísimo contrabando. Y uno dice, bueno, le pasan la mercancía en la jeta de los policías, la fiscal aduanera. No es que hable así, pero es que estoy arrecho. Porque cómo se le ocurre ir allá, a donde la gente está legalizados, y esos otros sitios donde llegan camionados, pero las tractomulas, las gandolas de contrabando, oiga, y no los ven. Sin embargo, uno va por allá y uno sí ve cantidades de contrabando de edificios, bodegas completas. ¿Cómo fue ese operativo que se realizó anoche, sobre las 10 de la noche, donde pretendían caerle a San Andresito a la isla? Con la zona totalmente acordonada, cientos de uniformados llegaron para ingresar a San Andresito, la isla, a verificar la legalidad de la mercancía. Un par de minutos bastaron para que los comerciantes se ardieran en furia y se opusieran al procedimiento. ¡Vámonos! Un operativo tan grande, supuestamente venía la DIAN, y un operativo donde cierran manzanas completas. No sé, me parece algo absurdo. Los enfrentamientos fueron inevitables. Agresiones verbales y físicas fueron protagonizadas desde el interior de los locales y al exterior del centro comercial. Había ya gente esperándonos prácticamente con algunas bombas monotop, armamento también. Y es que una verdadera batalla campal se vivió esta noche de allanamiento en los alrededores del centro comercial San Andresito, la isla, pues fueron arrojados ladrillos, palos e incluso disparos se escucharon en el enfrentamiento entre el ESMAT y los vendedores. Van a matar por trabajar. ¡Váganle, váganle, para arriba, aquí vos! ¡Váganle, para arriba, para arriba, todos! ¡Váganle! ¡Váganle, los que estén en los locales! Los disturbios se agigantaron cuando al interior de San Andresito se escucharon varios disparos. Alguna gente empezó a tirarnos botellas, piedras, algunos disparos desde la parte interna del edificio, lo cual tocó que replegarnos y proceder porque también había gente en los alrededores del edificio también protestando. Mientras tanto, afuera continuaba la batalla entre vendedores y la fuerza pública. Desde gases lacrimógenos hasta granadas aturdidoras fueron lanzadas. Para evitar cualquier calamidad de muerte o incineración del edificio procedimos a esperar para postergar la operación. Por dos horas, asistentes a los negocios y residentes del sector fueron testigos de la situación que terminó sin lesionados pero con múltiples daños en la infraestructura del establecimiento, en los semáforos y los bienes públicos. Sin lesionados no, con muchos lesionados. Muchos comerciantes, yo tengo fotografías, tengo videos de señoras con la cabeza rajada, señores con las balas de goma les rompieron la barriga, unas panzotas así de unos tipos bien buchones de San Andresito, les rompieron con balas de goma, les rompieron la hilatoma de unas heridas, y unas chagualas que le hicieron terribles. Otras señoras con contusiones. Y no me gustó eso de que la policía llegara a perjudicar a la gente que vive en los alrededores de San Andresito y la gente que iba y venía por la ciudad de la Real de Minas. Mucha gente, muchos estudiantes que salían de trabajar y tienen que coger un metro de línea que va por la 15, no pudieron pasar. No pudieron pasar porque la 17 es cerrada, la 15 es cerrada y la 21 también cerrada, todo cerrado. Por Dios, cómo perjudican a la gente. ¿Por qué no hacen un trabajo más inteligente? ¿De policías, por Dios? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está lo que ustedes estudian? Yo cuando estudié mi carrera militar como oficial me formaron de muchas maneras, en estrategia. ¿Dónde está la estrategia de ustedes de trabajo de inteligencia? ¿Cuál es el trabajo de inteligencia? Identificar cuáles son los sitios, mandar de civil gente cuáles son los sitios donde más se está vendiendo, donde más hay bodegas de contrabando pero grandísimas llenas. Y ahí sí caerles. Pero no llegaría a atropellar a todo el mundo, mejor dicho, dándole leño a todo el mundo. Hasta los periodistas querían darle leña. Menos mal que apareció Nico, los periodistas del Tiempo, los periodistas del TRO, los periodistas de Vanguardia, todos aparecieron allí. Muy bien, felicitaciones. Porque eso, así era, querían darle. ¿No ve que el policía, ese capitán que estaba ahí, el de las tres barritas, quería montárselo a los periodistas, no dejarlos grabar y atropellarlos? Porque era que querían darle a la gente que la gente no se diera cuenta, la comunidad no se diera cuenta que los estaban atropellando. Bien, me gusta por esa gente como reaccionó de San Andresito, que no dejaron abrir las puertas de sus locales. En cambio, venden mucho contrabando por fuera, pero camionados que llegan de Bucaramanga. Y uno dice, joder madre, ¿por dónde entra todo eso que tienen quebrados los zapateros? ¿Por dónde llega todo ese contrabando que tienen quebrados? A una señora que con una maquinita hasta las dos, tres de la mañana haciendo una blusa, que le sale el costo de la blusa en 30 mil pesos, y esa misma blusa va y la consigue China por allá por el centro de Bucaramanga, para no decir el nombre del centro comercial, los consiguen a 15 de a 20 mil pesos, por Dios, están quebrando a esa señora que con esa maquinita es que saca adelante a su hijo, que le da de comer, que le da estudio, que paga riendo, que paga servicios. Y ahí si no le caen. Ah, por Dios, ahí si está muy mal la Policía Nacional y me da muchísima pena y si se arrecha porque yo los critico de malas, pero yo soy parte de la comunidad, yo no le como a nadie ni le debo a nadie, y a mí el programa me lo paga primero Dios, que bendice a las cientes que anuncian aquí en este programa, a los que tienen la publicidad aquí. Gracias a Dios, estoy bien respaldado y no me preocupa. Saludos a Javier Goyes en Quito, Ecuador, que nos está viendo, a Luis Silva de la Escuadra Gusista, al médico Jarlista de Bogotá, Eulogio Muñoz Cornejo, también en Quito, Ecuador. Saludos a las monjas del convento de Jarlistas que están sintonizando, no son monjas, son unos amigos locos que cuando van desfilando, son un club de Jarlistas de Quito, Ecuador, se ponen trajes de monjas montados en la moto y todo el mundo cree que son mierda. Mentira, son antenas completas que van ahí. Tremendo. Y también saludos a Daniel Leconte, de la isla Margarita, Daniel Leconte y Mireya Moscoso, que vienen desde la isla Margarita en una Harley Davidson Tricley, ya llegaron esta tarde a Bucaramanga, se están quedando donde Tabito Quiñones y la negra Margarita Palomeque y el viernes viajamos muy de madrugada con todos los grupos renegados, con todo el club y otros independientes, hasta el encuentro Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Gracias a Dios, tengo gente que me respalda, Dios me respalda, a través de estos empresarios como Bracho Autos y Ford Blast, donde nosotros debemos ir a comprar los cascos para moto, para el motociclista y los accesorios para la moto y en Bracho Autos, donde usted puede rentar bien la inversión que haga para que gane bastante. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Ford Blast, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. El mejor sabor, carne es fría, Carpizán, lo mejor es Carpizán. Seguimos en impacto, bien, bien, para Yair, de, ¿cómo es que se llama? Pymes, mi Pymes, Especiales Pymes, que aquí en Televisión Ciudadana, que también nos está viendo y que le gusta la forma como vamos de afrente y sin miedo, respaldado solamente por Dios Todopoderoso y por los empresarios que anuncian en este programa y en los programas de TVC. Felicitaciones. Pilas, a usted que no le vayan a ver cara de marrano, o sea que no le vayan a hacer Echeverry. ¿Cómo así Echeverry? Pues como que me tumbaron. ¿Por qué razón? Porque a veces hay unos delincuentes que están reportando el celular suyo, ¿saben cuál es el celular suyo? Se lo reportan como robado. Se hacen pasar por el dueño, tiene el número de cédula, tienen toda la información suya para que cuando el Movistar o Concel o Tigo le conteste, entonces, Concel, ¿cómo se llama? Claro. O Tigo le conteste, entonces dicen que, sí, ¿cuál es su nombre? Tal. Ustedes, díganme el número de cédula. Entonces los delincuentes ya se saben el número de cédula. Pero ¿para qué es que hacen eso? Pues para que el banco no se comunique con usted y confirmar que las transacciones bancarias que están haciendo cuando usted va a sacar plata en los cajeros electrónicos y usted no se fija, ahí hay unas lectores, unas ranuras donde unas cámaras ocultas le leen el código o la clave de su tarjeta de débito o crédito y le saquen las cuentas. ¿Cómo es esta modalidad de robo y qué dice esta persona que fue afectada? La nueva modalidad de robo como lo denuncia este ciudadano consiste en que los ladrones reportan el celular de la víctima como robado y minutos después saquean las cuentas bancarias a través de la red. El problema radica en que esa información básica que piden es de fácil acceso para cualquier persona porque piden únicamente el número de cédula y la dirección de correspondencia o la dirección de la persona. Esa información es fácilmente ubicable y cualquier persona podría ser víctima de ladrones informáticos y no tener idea que están haciendo transacciones en su cuenta porque su celular lo reportaron falsamente robado. El desfalco de José Alberto Aria se produjo de manera rápida a través de cuatro movimientos por la página en internet de la entidad bancaria. Yo me di cuenta porque afortunadamente fui a mi banco y mi banco ya había bloqueado la cuenta pero mientras mi celular fue reportado robado y inició el robo no pasaron más de diez minutos. Ya este caso está en manos de la SIJIN quien tiene pistas de los computadores desde donde se habría producido el delito. Asimismo, la entidad bancaria adelanta el trámite para la devolución del dinero. Bien, ojo que no le hayan a usted ver el cara de Echeverry y como que lo tumbaron. Echeverry como que me tumbaron. Ojo, pilas. Hay que estar truchas. Estar verificando la cuenta del banco, el saldo. Cuando usted entre a un cajero electrónico entre y mire que no haya ningún tipo de ranuras o cosas extrañas en el cajero. Además, y eso es así, informe a la policía inmediatamente. Además, cuando usted vaya a comprar un elemento con la tarjeta crédito o débito vaya a pagar la mercancía que vaya a comprar pilas. No entreguen la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y que se la lleven por allá. No, que la transacción se la hagan delante suyo. Aquí. Porque a veces hay vendedores que son ratas. Le copian, le pasan la tarjeta por un escáner que tienen los delincuentes que se alían con los de los almacenes. O sea, que le pagan al vendedor aparte los delincuentes para que el vendedor le pase la cámara por ahí y le escaneen su tarjeta y usted paga normalmente. Pero cuando después usted ve esa esquiada su cuenta, pilas con eso. Esté pendiente, no pierda de vista nada. Saludo para mi amigo Fercho, de la Casa de Fercho Alquileres en la calle 33 31 50 teléfono 645 87 32. Mire, la Casa de Fercho Alquileres tiene unos salones de fiestas espectaculares. Hay alquileres de salones, reuniones sociales y empresariales, hay karaoke, hay video bar, hay computador, comidas rápidas, licores, meseros, tienen de todo. En la calle 33 31 50, allí mismo en el barrio La Aurora. Y también saludos para comercializadora El Venado Rancho y Licores en San Andresito la Isla que nos están sintonizando también a nosotros. Muchas gracias. La guerra entre pandillas en el sector de la escarpa occidental, o sea, del barrio La Joya y todo lo que los huecos, el barrio esos que están abajo del barrio La Joya, pues tienen dificultades a los vecinos de La Joya, a la gente de bien y a la gente de bien que vive en el pantano también. Porque hay muchos que son alcahuetes de los delincuentes. Pero esto se lo voy a mostrar después de que usted vea dónde es que podemos ir a comer deliciosos también en Carbón y Leña Cañaveral y dónde podemos comprar o vender un taxi nuevo usado o también un carro nuevo usado aquí en Taxi Taxi y comer en Carbón y Leña Cañaveral. Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame, hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Ahora sí ¿Qué es lo que está pasando? Por Dios La policía a veces no puede hacer nada ¿Por qué? Porque los pobres policías de CAI son solamente uno o dos policías y una o dos motos en el CAI del barrio La Joya ¿Qué pasa? Abajo se encienden a plomo los ñeros los delincuentes los bazuqueros por el dominio de la venta de drogas y allá la policía no baja a hacer operativos el trabajo de inteligencia de la policía ¿Dónde está? Y están armados allá con revólveres con changones Eso no es que así no más y a veces cuando se suben a robar al barrio La Joya los que viven por ahí por todos los alrededores es terrible Claro que en el barrio Pantano 1 Pantano 2 hay gente de bien y esa gente de bien está mamada de la gente que jode que delinque que hace el mal El enfrentamiento entre pandillas es el pan de cada día del barrio La Joya donde según la comunidad los jóvenes que tienen estos conflictos residen en los asentamientos Pantano 1 y 2 cerca a este barrio Los muchachos de los dos Pantanos se han enfrentado entre ellos y han creado una guerra acampal el temor ya del uno es no verse con el otro y entonces esto ha creado la zozobra en nuestro barrio han presentado batallas campales en avenidas en el parque la iglesia a diferentes horas del día el día la tarde la noche y ya esto que está bajo conocimiento de la policía ha ido creciendo ya el problema se ha ido acrecentando y el conflicto se nos ha venido encima El último enfrentamiento se presentó el pasado domingo donde según uno de los jóvenes pertenecientes al asentamiento Pantano 1 ellos no provocaron la situación pues hacen parte de un proceso de paz que ya inició La verdad nosotros estamos en el pacto de paz que están haciendo ahorita y pues la verdad nosotros estábamos jugando con unos muchachos que están en el pacto de paz y llegaron desde el Pantano dos y llegaron a darnos tiros y ahí fue que empezó el problema en ningún momento hemos roto el pacto de paz como dice la gente es una gran mentira la verdad nosotros queremos cambiar y no no eso es una mentira que nosotros hemos roto el pacto de paz es una mentira pues la verdad yo les digo que ya que cambien que nosotros queremos cambiar y que ya no queremos más problemas que sigan adelante con su familia o con sus hijos porque la verdad yo quiero seguir con mi familia y con mis hijos adelante y las que más sufren son las madres de estos jóvenes que desde muy pequeños han estado vinculados a pandillas que poco a poco han ido acabando con su vida por una guerra absurda y sin sentido pues como mamá lo único que yo le pido es que soy madre de un muchacho que también en nuestros problemas le pido mucho primeramente el que está arriba que Dios que ojalá se calme todo esto y que o sea ya verdaderamente no se justifica que estando tan jóvenes ellos se estén matando no sé por qué lo único que le pedimos a las otras mamás es que hable mucho con sus hijos también les expliquen porque uno como mamá sufre mucho yo soy realista una mamá sufre mucho porque no quiere ver sus hijos empezando que ellos no van a parar nada bueno van a dar a una cárcel a un cementerio o a un hospital quiero aclarar una cosa el barrio La Joya siempre nos ha inculpado de que los problemas que tienen el pantano 1 y el pantano 2 y viceversa ha sido por culpa de lo que ellos llaman cambuches para nosotros los que vivimos acá es nuestra casa nuestra vivienda el barrio lo que necesita es una sociabilización una falta de que lo culturicen de que vengan y visiten de que de nuevos espacios pero para nuevas cosas como el deporte cierto como algo nuevo que esos muchachos tengan que hacer según esta comunidad los jóvenes que residen en el asentamiento pantano 1 ya buscaron ayuda y empezaron a cambiar su estilo de vida y según ellos el grupo del pantano 2 aún no ha entrado en este proceso para mitigar estos enfrentamientos que afectan a terceros que nada tienen que ver con el conflicto seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para las buenas personas como mi amigo don David del barrio La Joya que es un líder cívico un buen ciudadano que se preocupa como se preocupa toda la comunidad del barrio La Joya por la situación tan difícil que tienen de inseguridad allá los patrullajes de la policía son muy pero muy pocos y también saludos a la gente del pantano la gente bien del pantano los líderes comunales que están sintonizándonos también saludos para los amigos del barrio Zapamanga segunda etapa para los amigos del campanazo a Lizardo Rocha en Cúcuta saludos al señor Daniel Bermón un jardista que va para la ciudad de Medellín en Barranquilla saludamos a otro jardista del grupo Lama que siempre toda la noche nos ve y nos hace el saludo motero saludos a mi amigo Juan Román empresario de las motos en la ciudad de Barranquilla bueno él no es colombiano él es norteamericano pero vive en Barranquilla porque su esposa es barranquillera también saludos al señor Juan Pericaz presidente del grupo Lama de la ciudad de Medellín un club de jardistas bastante grande que es una hermandad motera mundial él es venezolano pero hace ya por la situación tan difícil en Venezuela como empresario se radicó en Medellín y está haciendo una carrera exitosa allá como buen empresario un gran amigo saludos también saludos para el presidente de la Harley Davidson de Medellín el señor William Bolívar organizador del encuentro donde vamos a ir este fin de semana cerca de 40 motos de Bucaramanga vamos a asistir y unas 600 motos de toda Colombia de todo el país vamos a hacer la revisión técnico-mecánica de los carros usted y yo porque tenemos que ir a pagarle al tránsito la revisión técnico-mecánica en el CEA del tránsito acaso es que el tránsito si usted va a revisar la revisión técnico-mecánica le perdona un parte le perdona un día de 16 mil pesos cuando a usted le retiene la moto o el carro que le cobran de parqueadero o le perdona el valor de la grúa que vale 40 mil pesos no hágalo aquí en CNT amigo taxista amigo conductor sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases usted ya tiene el suyo que espera venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637 0212 marca la diferencia de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 25 00 y se lo enviamos a domicilio el mejor sabor carnes fría carfri san lo mejor es carfri san seguimos en impacto seguimos en impacto el defensor de los motociclistas aquí la comer rico en carbón y leña del parque turbay que queda con la carrera 27 calle 50 y allí los almuerzos ejecutivos son súper deliciosos este viernes va a haber pescado mojarra creo que es mojarra frita arroz con coco patacones y sancocho de sancocho de qué y ya saben los seguros obligatorios hay que comprarlos en manejar y si usted es motociclista mire que ya llevamos en lo que va corrido este año 18 motociclistas muertos en todas las cuatro ciudades del área metropolitana y alguno de estos que ya está bajo tierra alguno de esos dejó al menos pago el entierro es que usted no sabe cuándo se va a morir ellos tampoco ni yo entonces qué hay que hacer comprar y manejar una póliza que se llama Asispol Vida esa póliza Asispol Vida le da 30 millones de pesos a la familia si usted se muere si usted queda inválido le dan 40 millones de pesos si usted se accidenta y tiene la póliza vigente le pagan 30 mil pesos diarios por cada día incapacidad no importa que usted maneje carro o moto hay que comprar esa póliza y comprar los seguros obligatorios en manejar porque los seguros los están chiveando los están midiendo falsos y en manejar se los vende legítimos ya saben ustedes ¿cómo fue capturado este rata? un fletero que con una moto V que es la que ya se había visto en San Alonso y se había visto en el centro de Bucaramanga al parecer pretendía cometer un robo un atraco a un cliente bancario dado que en la zona donde fue capturado hay muchos locales comerciales bancarios alias Ancho 21 años fue capturado mientras se movilizaba en una motocicleta portando un arma de fuego la policía sospecha que se preparaba para cometer un hurto a un usuario de identidad financiera alias Ancho una de las redes cooperantes se reacciona y se incauta un revólver que tenía cartuchos para el mismo y estamos haciendo más labores de investigación para determinar precisamente qué hacía este sujeto en este sector de la ciudad como le digo que es un sector céntrico sector de bancos y que estamos siendo afectados por este delito por el delito de porte de armas de fuego la policía capturó a 150 personas durante 2014 en el área metropolitana de Bucaramanga y otras 7 por hurto a usuarios del sistema financiero ojo con estos ratas y ojo policía estén truchas los de la Sijín los de la unidad contra atracos y el mismo CETA y la fiscalía hay dos viejas una anda en una biwis blanca por el sazón acéntrico de Bucaramanga entre las pechugas se mete un revólver 38 recortado ya lo han denunciado varias veces hay otra vieja que aquí entre los calzones en medio de las piernas se mete también un 38 largo y va en una vez color creo que es azul entonces pilas para que la policía esté trucha y que cuando la gente las vea porque ellas son las que les pasan las armas a los ratas que van desarmados y en moto van dos en una moto van con todos los papeles al día con los cascos bien marcados con todo con los chalecos reflectivos todo pero son ratas y cuando ya saben de un cliente bancario que está marcado o sea que sale del banco y ya saben que llevan plata las viejas les pasan los revólveres porque no hay policías femeninas casi que requisen a viejas siempre los retenes de policías siempre son varones pero ahí las mujeres están muy armadas en Bucaramanga pilas con eso porque hay bandas completas que están utilizando mujeres y a menores de edad hay una gordita bajita chiquita que parece que se le fuera a raspar la cola cuando baja por un andén porque es chiquitica es pati cortica esa es la más rata de todas esa ya tiene antecedentes ya tiene varios delitos o varias entradas a la cárcel yo no sé por qué la dejan libre pero eso todos los delitos que ha cometido es para que estuviera pudriéndose allá pero no la pati cortica esa está ahí la culibajita sigue robando mejor vamos a comprar la protección muchachos motociclistas el casco debe ser cerrado para que cumpla la ley 1383 y la norma incontech hay que llevar el casco cerrado porque en un momento de un accidente a mi me dio tristeza que el día que estaba lloviendo que cayó ese agonacero fuerte en Bucaramanga un carro frenó adelante porque el semáforo ya estaba cambiando de verde amarillo a rojo el taxi frenó y la niña quizás se pretendía comer el semáforo en rojo se le para esa línea blanca y ¡pah! y la vieja llevaba un casco dijo que son abierticos aquí pues claro quedó mueca se le raspó la cara por no comprar cascos aquí en Ford Plus la Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor en carnes frías Carprezán lo mejor es Carprezán profesor de los motociclistas quiero saludar a Yasmín Martínez de la discoteca Los Cantores en la zona rosa en la carrera 31 a 33-43 al lado del hotel Chicamocha discoteca Los Cantores en la zona rosa está Yasmín Martínez saludos para su mamita que es fiel televidente de impacto la señora Gloria Camero está sintonizándonos en Afganistán un señor que se ve el programa a través de la internet a través del YouTube y del Facebook cuando subimos el programa que Juan Casanova me los pase y me hace el favor de subirlos también al stream se llama Denver Low no le identifico con el nombre porque es santandereano le presta servicios al ejército de los Estados Unidos está como soldado norteamericano gana en dólares eso sí muy bien está en Afganistán saluda a su familia aquí en Bucaramanga saludo para Dayan Perdomo también que en Alemania nos sintoniza saludamos a todos los amigos que nos ven en con una compañía petrolera en Egipto que me dice que en Egipto perdón en Nigeria que me dice que no salude que salude a su familia que su familia sabe cuando yo los saludo cuando se los va a saludar pero que no del nombre de la familia ni de él saludo motero para usted que también nos está sintonizando en este momento para Miguel Urista en Jalisco en México que nos está viendo a esta hora también en Guadalajara Miguel Urán el chavo B8 también para el comandante Sandoval para Enrique Esquivel otro motero que tiene una Harley Davidson Polis blanca con la que vino a Colombia y con la que nos hemos encontrado en México también muchas gracias en nuestras correrías saludos motero para ellos en una clínica de Bucaramanga malditos médicos malditos trabajadores del sistema de salud que piensan que es que ellos están ahí para ganarse la plata no para hacer una obra social si no sirven para ser médicos si no sirven para ser enfermeras para prestar un servicio social para condonerse de los pobres de las personas que van a un servicio de salud póngase a vender huevos póngase a vender verduras en la plaza de mercado haga otra cosa pero no preste servicio así es más la gana mire a una señora que tenía una hijita con una enfermedad bastante grave le hicieron el paseo de la muerte gracias a Dios la niña no se murió pero terrible la situación tanto que a esta periodista del canal Troll le tocó ir a ayudar a esta señora para que le dieran atención a su pobre hijita que estaba muriéndose además de este síndrome que retrasa su desarrollo psicomotor su hija de 4 años que pesa tan solo 7 kilos sufre desnutrición a causa de otras dolencias ella tiene síndrome de huevo refluo gastroesofágico tiene síndrome de turnes microcefalia retraso psicomotor severo tiene la desnutrición proteocalórica fue remitida a esta clínica con el fin de ser tratada en una unidad de cuidados intensivos y recibir allí atención de un cirujano pediátrico el doctor apareció como a las 3 y media de la tarde me dijo que realmente él no se iba a arriesgar a donde ni sabía que esa paciente iba a llegar a él que habían comentado a la paciente pero nunca le dijeron que esa paciente iba a llegar hacia él tampoco le iba a hacer una gastotomía si era necesaria que es lo ideal por la nutrición porque él no tenía una UCI al bolsillo desde la llegada de su hija a la clínica no ha sido canalizada los médicos le dicen que no tienen una respuesta habló con la jefe y le dijo yo no tengo ya no tengo nada que hacer acá yo no puedo hacer nada por esa niña esa niña no sé el que la remitió el que la recibió es el que tiene que hacerse a cargo yo no tengo nada que ver ahí con eso ante la visita de Oriente Noticias aunque los pediatras se negaron a dar una versión el gerente de la clínica sí se comprometió a cooperar en el proceso de la paciente seguimos en impacto el defensor de los motociclistas grave esa situación como le mamangallo a la gente cuando la gente está afiliada a un sistema de salud claro que con ese negocio tan maluco que se inventó nada menos que Uribe Vélez fue creo que fue el de eso cuando Iván Moreno Rojas era congresista la belleza que fue alcalde de Bucaramanga y que está preso no por buena gente sino por bueno yo no digo la palabra ustedes la pueden decir en su casa con el famoso cuentico de la ley 100 eso se volvió un mercado los que ganan son las EPS los hospitales llenos de deudas y la gente pobre muriéndose y siempre usted va por cualquier enfermedad fuerte y a usted no le formula lo mejor sino pastillitas para que se calme pero no para que se mejore y lo atienden de lo peor ah de aquí está el hombre que le digo de Afganistán Denver Lofrao que nos está sintonizando bien 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 que dice que el compañero que el muchacho que se mató en la moto en Pidecuesta fue amigo de él el guardia de seguridad que se mató contra una tractomula si señor saludos para Fernanda Franklin para Ana Milena Hoyos Trejos Edison Méndez José Julián Ariza Mesa mi amigo José Julián saludo motero también para los presidentes de los clubes de motos para mi amigo presidente del club Pursar Santander André Puerta y la familia Galán que nos está sintonizando a esta hora me preguntan que cuál es la herramienta que la policía de tránsito le está exigiendo a los motociclistas porque lo parten hay policías tan torcidos que parecen un centro de revisión técnico mecánica a usted le piden que prenda la direccional derecha izquierda el stock que muestre que las luces que muestre que los gases que muestre que el ruido tienen medidores y así es a partir a la gente y ahora está molestando a la gente y especialmente a los motociclistas porque debemos llevar herramienta en la moto herramienta y que debemos llegar a no sé que nos falta pedir un extintor grandísimo vaya ahora en la moto también no ay Dios no yo después le doy el tema vamos a leer bien la ley 1383 la ley general de tránsito y les informamos a ustedes que tenemos tenemos que ir a comer riquísimo en donde en carbonileña que queda diagonal a la iglesia de la consulata del mutis hacer deporte ponernos en forma evitar las enfermedades cardiovasculares yendo a un buen gimnasio al gimnasio y por supuesto comer delicioso pizza si usted es capaz de comerse una pizza completa le dan 100 mil pesos y no paga la pizza si es capaz de comerse media no le dan los 100 mil pero tampoco le cobran la pizza usted sería capaz pizza de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en carbonileña disfrute la mejor hamburguesa al carbon diagonal a la iglesia la consulata del mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 6837679 carbonileña comidas rápidas al carbon fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños llegó a Bucaramanga y Cañaveral MegaPizza y te trae el MegaReto si eres capaz de comerse una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el MegaReto en MegaPizza en el Mutis y también en Cañaveral seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los amigos de cosechas expertos en bebidas en el centro comercial San José Plaza promoción de batidos de una sola fruta me gusta eso porque eso queda frente al San Andresito la isla venden jugos para pura energía jugo proteico jugo antioxidante o sea para que uno no volverse escucho tan rápido control de peso jugos para que le ayude a combatir el colesterol jugo de cardio para o sea para que le ayude a quemar grasa más rápido será jugo para cuando las mujeres tienen el periodo y que les ayude a calmar los dolores jugo para el colon y para la gastritis y jugo para la gripa que bien voy a ir allá a cosechas expertos en bebidas centro comercial San José Plaza local 214 y 215 o sea en el segundo piso mire este tipo que se la dio de matón unos amigos de él o protegidos por él fueron y bueno se agarraron a pelear con otros otros ñeritos resulta que a uno de esos ñeritos como que los cascaron y le fueron a contar a este tipo y este tipo así se la dio de arrecho pues como decimos los santandereanos se fue con un revólver y mató a uno de ellos pero lo cogieron ratas miserables este sujeto es conocido con el alias de Carlos quien en septiembre el año pasado y luego una riña buscó a su víctima en el lugar donde residía para asesinarla a su hora la policía metropolitana en Ucramanga en diferentes operativos realizados a lo largo y ancho de la jurisdicción mediante busca de antecedentes informaciones que habla la red cooperante de la misma comunidad ha dado unos resultados en este caso alias Carlos es solicitado por el delito de homicidio hecho sucedido en el 2013 mediante riña causó lesiones a una persona que posteriormente murió la captura la captura del sujeto se produjo en una vivienda en el barrio Girardot aunque fue presentado ante un juez de garantías no aceptó los cargos se adelanta la investigación se despide la orden de captura y el día de ayer es ubicado y ya pues dejado a disposición de la autoridad que lo estaba requiriendo con esta captura ya son 87 las personas que durante 2014 han sido presentadas en audiencia en el área metropolitana de Bucaramanga por el delito de homicidio muy bien hay que poner fuera de circulación y mandarlos para Casablanca a todos esos que se las dan de matones a todos esos que no son capaces de solucionar los conflictos o que se queden muy arrechos porque tienen un arma vamos a viajar cuando vayamos a viajar usted que lo que hace pues compra unas buenas maletas ojalá en aluminio cuando va en su moto porque las maletas en aluminio protegen mucho además o si usted no tiene para unas maletas en aluminio pues se consiguen maletas blandas y hay que comprarle los cerrajes para que esa maleta no se le metan entre la llanta de la moto y se caiga o cuando usted amarra un bolso sobre el baúl sobre el baúl o sobre la parte del pasajero de la moto y ese bolso le puede ir adentro y le puede frenar la moto y se golpea hay que comprar buenos cerrajes también las caretas de protección protección de carenaje de tanque ¿en dónde? en Armoparts Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de motos pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 2500 y se lo enviamos a domicilio seguimos en impacto el defensor de los motociclistas oiga 37 días desaparecido lleva un muchacho John Edward creo que se llama un muchacho que se ahogó en el municipio de Charará en las aguas de Río Pienta el alcalde de Charará tiene totalmente descuido que alcalde tan pésimo tan malo y usted ya vieron las disculpas tan tontas que saque el alcalde para no dotar a los organismos de rescate de buenos elementos para hacer rescates en altura y rescates en aguas o rescates en profundidad no tienen arnés no tienen salvavidas no tienen botes no tienen nada pobre gente y pobre familia de este muchacho que lleva 37 días sin que encuentren el cadáver el último intento por hallar el cuerpo de John Jairo González lo ha materializado su hermano en estos carteles que ha repartido en Charará y en otras poblaciones cercanas simplemente no encontramos señales no encontramos nada en el río no se encuentra una pantaloneta un zapato nada la defensa civil aún nos acompaña en algunas salidas que hacemos al río seguimos pasando volantes perifoneo cuñas radiales para que la gente esté muy pendiente del río eso es lo que necesitamos en ese momento que los que vieron cerca al río cualquier parte de la ribera entre San Gil más abajo Barranca cualquier persona que vea alguien cuerpo flotando que por favor nos avise desde el pasado 20 de abril cuando cayó el río Takisa en Charará ha sido una imparable búsqueda en procura de tener noticias del mensajero de 30 años no vemos nada del río entonces como que hay una posibilidad que de pronto esté por ahí que esté perdido que esté nada esté no sé con problemas mentales de un golpe o algo entonces en este momento lo que estamos haciendo es publicidad afiches 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 y pues no no creo no creo que paremos por ahora la familia que sólo cuenta con el respaldo de la defensa civil aseguró que no descansará hasta encontrarlo definitivamente la alcaldía ya no más con la alcaldía ya no acudimos más porque era seguir peleando tras algo que llegaba a medias o a veces ni llegaba la defensa civil te digo cuando salimos llamamos a la defensa civil ellos nos acompañan medio día un día y corremos con los gastos de esa gente los llevamos los recogemos en la medida de lo posible sí y no de resto familia familia y amigos son 37 días sin que la familia González Niño pueda descansar tras la desaparición de uno de sus integrantes terrible la situación qué olor para esa familia saludos para la familia de Denver Lofrao en la urbanización mediterránea de Cañaveral a Jamie Fonseca Yesid y Valeria que están sintonizando de parte del hombre Lofrao un colombiano soldado del ejército de Estados Unidos que está en Afganistán saludos motero para ellos qué vamos a ir a hacer pues sencillo vamos a ir a comprar un taxi un taxi renta millón ochocientos mil pesos mensuales libres pero el taxi no lo vaya a comprar en cualquier parte donde le mamenga yo a usted donde después le incrementen la financiación si usted tiene una casa no tiene toda la plata para el taxi busque la forma de que se lo financien en Bracho Autos también tiene financiera y usted puede adquirir un taxi nuevo en la Bracho Autos la esquina de los taxis en Bucaramanga Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga siempre en familia Carfri Sun todos disfrutan Carfri Sun compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento Carfri Sun ricos y frescos Carfri Sun disfrutamos Carfri Sun el mejor sabor en carnes frías Carfri Sun lo mejor es Carfri Sun seguimos en Impacto bienvenida Silvia nuevamente a Televisión Ciudadana muchas gracias saludo motero para ella luego de que durante mucho tiempo los comerciantes y la gente de la frontera le pidieron al presidente de la república Juan Manuel Santos y al ministro de Minas y Energía que le cumpliera con las cuotas de gasolina subsidiada para Cúcuta o sea subsidiada que quiere decir que aquí nosotros la pagamos a 8500 pesos y en Cúcuta usted consigue el galón de gasolina la misma gasolina colombiana para no comprarla de contrabando usted la compra en 5000 pesos esa gasolina subsidiada por fin llegó a Cúcuta y además le voy a mostrar cómo en Barranca Bermeja un vecino intolerante con el otro porque el otro estaba construyendo una pared de su casita al lado de un rancho el otro bravo por eso lo agarró a machete al vecino y le causó varias heridas y le quitó varios dedos de su mano le voy a mostrar cómo avanza la discusión del nuevo código de policía en Bucaramanga para brindarle más seguridad a los ciudadanos para actualizarlo a la realidad y 1300 niños que han salvado su vida con el programa de Madre Cancuro nos vemos hasta luego Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira